La pandemia de COVID-19 es una emergencia global que nunca habíamos vivido, por lo que es normal que sientas temor. El miedo libera hormonas que te ponen alerta para actuar ante cualquier situación de riesgo. Pero cuando la amenaza no es clara, controlarlo es mucho más difícil. El aislamiento social, el exceso de noticias, una situación económica adversa o padecimientos previos de salud podrían causarte demasiado estrés. Si esto no es atendido, el riesgo de caer en el abuso de sustancias, la agresión o incluso el suicidio aumenta. ¿Qué puedes hacer para manejar el estrés en la cuarentena? Mantener tu rutina, bañarte, comer saludable, realizar actividad física, descansar un rato de las noticias y, si te sientes muy abrumado, hablar con alguien de confianza o un profesional. Recuerda que esta crisis pasará y que cuidarte también es cuidar a los demás. Además, se lo llevo diciendo desde el principio de la emergencia, es importantísimo cuidar nuestra salud mental a la par de la salud física.